Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola Venezuela, mundo, soy J.A. Gómez Jiménez, les invito a suscribirse a mi canal J.A. Gómez Jiménez, y ahora les invito a hacer un poquito de historia. La verdad acerca de la muerte del padre Macario Yepes. En materia religiosa es leyenda conocida la resistencia que ofreció la imagen de la divina pastora a salir del pueblo de Santa Rosa, al cual llegó desde España por equivocación de quienes hacían traslados de este tipo para los encomenderos e iglesias de las colonias americanas. La imagen que llegó en el año 1740 cobró tanto peso que los hasta 20 indios a los que se les dio la tarea de cargarla para llevarla a Barquisimeto, su real sitio de destino, no pudieron moverla, lo que fue interpretado por los pobladores y clérigos como la voluntad de la Virgen de quedarse en el pueblo nacido bajo la protección espiritual, por decisión de los capuchinos que fundaron el pueblo, de la figura de Rosa de Lima, la primera santa católica de Latinoamérica. Igualmente, en el imaginario popular de Barquisimeto y Santa Rosa, está muy presente el mito del sacerdote Macario Yepes, que pidió a esta advocación de la Virgen María que fuese él la última víctima del cólera, epidemia que llegó a Venezuela a través de miembros enfermos de tripulaciones de barcos provenientes de Europa, que para 1856 azotaba a Barquisimeto y sus alrededores. Yepes efectivamente murió, pero de otro mal, el tifus, según aseguró el médico Simón Wonsidler a principios del siglo XX, citado por el padre J.M. Allegretti en su obra Defensa de la Iglesia y su Patrimonio, publicada en 1951, donde se lee textualmente El padre Yepes murió de tifus o fiebre tifoidea el 16 de junio de ese mismo año, 1856. La enfermedad adquirió la forma cerebral, delirio violento e hipertemia. Los médicos de ese tiempo le aplicaron sangrías, era de robusta constitución, y agua helada en la cabeza. Dígame usted si le aplican semejante tratamiento a un coleriento. En medio tiempo estaría ensanjonado el infeliz. Cualquiera sea la causa de muerte del padre Yepes, lo importante es que en torno a su deceso se creó una historia que se conserva en el tiempo y cuya trama sirve de base para convocar todos los años a millones de personas que acuden a la procesión del 14 de enero.